Bueno, aquí tenemos la mata de ortiga, mira que mata de ortiga, buena, 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 eh Mira que hojas Pero mira, como está de semillas Está infectada Infectada de semillas Mira que pasada ¿Vale? Mira Mira, todo muy bueno La putada de que esta raíz He querido coger la raíz y se me ha quedado dentro Porque es tan grande la mata ¿Lo veis? Que no se ha quedado dentro la raíz Pero bueno, mira que mata No sé si la veréis bien, a ver Mira, o bueno, voy a hacer el proceso porque No sé, he colgado ya 4 o 5 vídeos y aquí vuelven a preguntar Digo El tema de la bala Esto, a esto digo yo de lavar las raíces ¿Vale? A esto Dejar la raíz blanca y dejar la tierra Que se vaya Y dejar la raíz blanca ¿Vale? Otra raíz ¿Sabes? ¿Ves? Dejamos blanca Conforme la vayamos haciendo Madre mía que mata Como la vayamos haciendo la vamos poniendo aquí ¿Vale? Tranquilos que la arena se va enseguida No digáis de Ay, es que siempre ponen peros ¿Sabes? Encima que intento Es que vuelve a caer La arena en las hojas No, porque esto se va a lavar bien Mira Mira qué raíces Las raíces se tienen que quedar blancas Porque eso es lo que La raíz de la ortiga es blanca No es marrón Lo que hace marrón es ¿Vale? Dos más A tope ¿Vale? Ahora más por otra Buf Así Así Vamos limpiando Vamos limpiando y ya está La sacamos ¿Vale? Otra más Y ahora después se van lavando Si tiene algún mosquito o algo Va saliendo Porque estoy viendo que está saliendo mosquitillas Mira si me he traído raíces este viaje Le quedan dos meses para que Bueno, perdón, dos meses El tiempo justo Porque yo Pasando a abril Yo ya no les pongo ninguna clase en celante Porque los pájaros A partir de abril Que es muy importante Que muchas veces me lo preguntáis A partir de abril Yo no soy partidario de ponerle A los pájaros En celantes Porque ya ellos Cuando se empiezan a alargar los días ¿Sabes? Cuando se empiezan a alargar los días Más días de luz Y todo Pues ellos automáticamente Les sale el celo ¿Vale? Bueno Ahora limpiamos todo esto Que es donde Nos vamos a tener bien limpios A ver que se vaya Limpiamos bien todo esto Ya ves Ya ves Ya ves si hay ahí Es que la voy a hacer fuerte Este ya que voy a hacer fuerte La ortiga ¿Vale? Porque quedan dos semanas de frío Realmente quedan dos semanas de frío Y ellos enseguida estarán fuera Vale Importante ¿Por qué las raíces? Las raíces Lo que hago yo Mira A ver Una buena raíz Venga Esta misma ¿Vale? Lo que hago yo Es cortar la raíz ¿Vale? Yo por lo menos lo hago así Y es lo mejor Todos sabemos Que todas las plantas Las había Y todo el poder Lo tienen las raíces Siempre De toda la vida ¿Vale? Pues entonces yo lo que hago Es cortar Es muy jodido Con una mano Pero bueno Vamos a intentarlo Lo que hago Vale Vale Raíz ¿Vale? Le meto unos cortecitos Así Así Y así ¿Lo veis? Unos cortecitos Para que ahora Cuando empiece a hervir el agua Pues me saque más sabia De la que tiene que sacar ¿Sabéis? Y ya está Pues bueno Voy a empezar a triturar todo esto Y ahora os enseñaré Que tengo que cortar la trocita Y necesito las dos manos Ahí sí ¿Vale amigos? Hojitas buenas Ni un parásito Nada Nada Limpia la hoja Limpia Limpísima ¿Eh? Vale amigos Ahora Ahora Sigo grabando Vale Ya más o menos lo tenemos Mira Todos cortados A tallos ¿Vale? Todos cortados A tallos ¿Vale? Mira las raíces Para adentro Yo lo que les hago Para hacer con la cuna mano Mira ¿Vale? Lo corto por la mitad ¿Ves? Así Para que suerte sabia Ahora cuando hierva Estos tallos así gordos ¿Vale? ¿Vale? Y a la raíz ¿Ves? Le hago unos cortes ¿Veis? Le hago unos cortes Para que ahora también Me suerte ahí Esencia Y los Y todas las propiedades Que tenga Bueno pues nada Voy a preparar el cazo Y ahora estoy como otro A ver Pues nada Pues nada No me ha podido caber todo Pero bueno Esto yo luego Hago otra tanda ¿Vale? Luego haré otra tanda Y ya está Mira si tiene semillas El tío Ha venido a doblar De semillas Me encanta Mira 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 que cogollos de semillas Espera a ver si lo puedo Que lo veáis bien A ver Mira Mira si tiene semillas Eso ahí Mira si semillas hay ¿Verdad? Buenísimas Pues nada Vamos a ver Lo he puesto en el fuego ya No os asustéis Porque esto pasa Como todo Cuando lo cocinas ¿Vale? Cuando lo cocinas En el momento Que empieza a hervir También te digo Huele muy mal ¿Eh? Cuando empieza a hervir Esto se queda en nada Se mete para adentro Y como si nada Pero bueno Cogemos A ver la tapa A ver la tapa Tenemos la tapa aquí Sí No Esta no A ver No me he preparado la tapa Antes Esta ¿Vale? Tapamos Y a volar Esto de aquí a ganar Se queda en nada ¿Vale? Pues nada Vamos a preparar la miel La miel ¿Y qué es lo que le voy a echar hoy? Un poquito Un poquito le vamos a echar también hoy A esto ¿Vale? Pues nada amigo Ahora nos vemos Vamos a ver cómo está el patio Bueno pues esto ya va prometiendo ¿Vale? Mira Como vais viendo Aún así lo tengo que dejar más Más Porque la parte de arriba Iremos moviéndolo Iremos moviéndolo Poco a poco ¿Sabes? Porque el tallo ese Se tiene que perder toda la fuerza Este tallo A ver Estos tallos tienen que ir perdiendo la fuerza ¿Vale? Mira a ver Ya se puede ir metiendo Muy bien Perfecto Ahora estos tallos Los meto para abajo Mira la raíz La raíz que me gusta tenerlas abajo Perdona que os diga Ahora decís ¿Por qué? No sé Son manías Porque como quiero más Quiero más extracto de raíz Que de mata ¿Vale? Vale ¿Qué voy a hacer? Bueno lo voy a explicar Pues meter más ¿Por qué no? Meto más ¿Sabes? Ahí Metida Claro que sí Vamos a hacer Un buen extracto potente ¿Sabes socios? Por más Que cabe más Por más Claro que sí Mira Tallos Raíces Todo para adentro Claro que sí Eso es Acordaros De pegarle tajos Al tallo Como estoy haciendo ahora Que rompa Para que nos suelte esa vía Ahí ¿Cómo que no? Espérate Que lo hago todo en una cazada Vale Todo lo que queda Para adentro también Venga Todo lo que queda Ya seguirá consumiendo Poco a poco Esto es que se queda en nada Cuando mengua Se queda en nada Guau Menudos tallos hay aquí Mira amigos Mira que tallos más buenos Y aquí mismo Le voy a hacer el corte Uno Dos Y tres cortes Y a este lo mismo Uno Y dos Vale Cogemos todo esto Y ahora limpiamos esto Y si no la mujer Nos pega en el culo Vale Perfecto A tope Venga más Todo esto Venga Todo lo que trae De una cacerola Se queda Se queda A ver A ver Un encelante Buah Buenísimo No tengáis miedo Ellos se tiran Toda la mañana Comiendo ortiga La semilla Y venga Y venga Y venga Y venga Simplemente van a probar La ortiga Cuando tengan sed Y van a estar comiendo La mistura Que nosotros la preparamos No creéis que se van a morir Tranquilos Que llevo muchos años Yo con esto A mí no se me ha muerto Ninguno ¿Sabes? A ver El artigo Una vez que La hemos lavado Y todo Pierde la pincha Y ya no te da un ticar Y eso también os lo digo ¿Eh? Por eso tranquilo Por eso lo cojo con la mano ¿Lo veis? Una vez mojada Y lavada No hay problema Amigos Eso es Ah, ¿sabes? Pues nada Por lo que vengo diciendo Vamos a tapar Y esto me parece a mí Que van a estar viviendo Por lo menos 40 minutos Cortes a los tallos Acordaros Corte a los tallos Vale Tapamos Cogemos Y tapamos Yo lo pongo al 2 De potencia Es una potencia normal ¿Vale amigos? Pues nada Vamos a ver Cómo transcurre esto Ahora enseguida Empezará a hervir El agua Empezará a limpiar la tapa Y verás que bien se verá De aquí a un rato Pero bueno Yo ahora lo voy a dejar 20 minutos Bueno, vamos a ver Vale Esto ya estaba cogiendo fuerza Vamos a menearlo Lo que sí que hay que hacer De vez en cuando Es que menearlo ¿Vale? Por la sencilla razón A ver Todo limpio ya ¿Vale? Primero para lo de abajo ¿Veis? Ponedlo arriba Y así sucesivamente ¿Vale? Mira que agua más verde ya Pero aún más rato Más rato Esta raíz para abajo Esta raíz para abajo Eso es Y esta también Para abajo Luego cuando lo vaya a colar Que lo voy a colar A mí me gusta Dejarlo enfriar un poquito ¿Vale? Lo muevo Para que se espisque Y hayan grumos Dentro De la agüita Y todo ¿Sabes? Que todo eso Luego va al bebedero Y ellos lo comen ¿Sabes? ¿Vale? Vamos a probar A ver cómo está el agua Va Vamos a ver cómo está el agua ¿Vale? A ver Vamos a ver Vale Mira Mira qué agua Mira Mira qué agua más verde Mira Perfecto A mí me gusta tenerlo ahí Pues Yo soltaría una hora Yo solo tenerlo una horita ¿Sabes? Así Y que vayan soltando Todo lo que tengan que soltar Me gusta No es por nada Es que Es como cuando hacemos Un caldo de verduras ¿Vale? Con ti más tiempo está en el fuego A fuego lento Porque estáis viendo Que está choo 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 ¿Vale? Con ti más tiempo está en el fuego Ya sabéis que El agua Coge más Más potencia ¿Vale? Estoy intentando Coger un ángulo Para que lo veáis bien Pero bueno Ahora cuando empiece a hervir bien Yo La sencilla razón de coger Es dejarlo a lo mejor Más tiempo normal Porque me gusta Cuando estamos haciendo Un caldo de pollo O lo que sea de verduras Sabéis que cuando está a fuego lento Lo dejáis mucho tiempo Mejor está Más consistencia Tiene ¿Vale? Pues eso lo que hago yo Yo lo dejo una horita ahí Y ahora de aquí a 20 minutos Vendré a darle la vuelta ¿Vale? Lo dejaré 5 minutos Y ya estará Y ya esperad que se enfríe un poco Para pasarlo y colarlo ¿Vale? Y echarle Lo que es la miel ¿Vale? Y Y el orégano Venga amigos Bueno Vamos a pegarle la última vuelta ¿Vale? El agua para dentro Que el agua que hay ahí en la tapa No dejo escapar nada Vale Vamos a ver esta consistencia Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Veis que tiene todavía semillitas dentro? Pues eso va de loco dentro del bebedero ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y trocitos de hoja Mira, mira A ver Si puedo Mira, no sé si lo veréis bien A ver Ahora ¿Veis? Hay granito Y trocitos de oreja De hoja Oreja digo yo Pues todo esto va para dentro también amigos Todo esto va para dentro también ¿Vale? Vamos a moverlo bien Lo de abajo arriba ahora Y ahora lo dejaré 5 minutos Y ahora os explico yo Lo que hago Porque yo Una vez que apago el fuego Y lo saco fuera del fuego ¿Vale amigos? Lo dejo reposar unos 5 minutos O 10 Que se fríe un poquito Vale, aquí ¿Vale? Yo lo dejaré ahora luego reposar Cuando lo saque Bueno, pues ahí lo tenéis Ahora en 5 minutos Apagamos fuego Lo dejamos reposar 5 minutos más Y al lío Lo que vamos a preparar Va a ser El colador Yo uso este colador Que tienen Esos agujeritos Así dejo pasar trocitos De ortiga Y sobre todo La semilla ¿Vale? Y a ver Te voy a coger el cacharito No me he preparado nada Pero me gusta hacerlo todo muy natural Vale Venga Vamos allá Cogemos Yo es que lo hago con unos tapes ¿Sabéis? Coge un tape que tengo apropiado para Estos casos Que es este Este tape ¿Sabéis amigos? Así El de cristal Fuera Lo dejamos ahí Esto ahí Todo ordenadito Así Así Perfecto Y este va ahí ¿Vale? Venga Pues nada Yo espero que estéis Quedándonos con el cante Porque si después de que hago un vídeo Lo tenéis todo muy claro Que más claro no lo puedo explicar Y luego me venís con las preguntas De ahí Esto Ortiga Como mucho Dos días puesta en el bebedero Dos días Dos días Lo pongo un lunes Va el miércoles por la mañana Lo quitamos Va vamos a dejarlo el lunes y martes Pues el miércoles por la mañana Lo quitamos No lo dejéis más días Por favor que es demasiado ya Entonces lo pongo un lunes O un sábado Dejamos el extrato de ortiga Tres días ¿Vale? Y agua limpia ¿Vale? Y cuando volvemos a ponerle Pues cuando hayan pasado De diez a doce días Pues le volvemos a poner Más extrato de ortiga Y ya lo dejamos Descansar quince días ¿Vale? Quince días Supongo que para esa época Ya os habrán puesto huevos Ya os habrán puesto de todo Y son los quince días Que no hace falta Una vez que apartemos los pichones Otra vez volvemos A ponerle Extrato de ortiga Dos días Y al tercer día Lo quitamos ¿Vale? Quedaros con la cuenta Y si no Tiréis para atrás otra vez Tiréis para atrás Y volvéis a la duda A escucharlo de nuevo ¿Vale amigos? Venga Esto yo Ya creo que ya casi está Tira el jerguerito Que mañana les pondré Tira el jerguerito Que él de ahí no se mueve Bueno Pues vamos allá A ver ¿Cómo va esto? Pues sí Ya lo vamos a quitar Apagamos el fuego Retiramos la perolita A ver Hacemos espacio Retiramos la perolita ¿Vale? Dejamos reposar Sin abrirla Un rato ¿Vale? Un rato Yo normalmente Diez minutitos Lo dejo ahí Reposar Hola Cuando pasen diez minutos Vuelvo a grabar Bueno amigos Ya está claro Voy a intentar hacerlo Pero es que no voy a poder Porque Con una mano no puedo Yo solo Echarlo Ahora es como podemos hacerlo Para que lo podamos Poder o lo grabar A ver Es que quema Vale Vamos allá Vale ¿Vale? Empezamos a echar Empezamos a echar Echar Lo importante es que no os queméis ¿Vale? A ver Mira que color A ver si dice decaen las ramas ya Ahora Así Ahora os diré Porque me gusta tirar las ramas abajo Vale Perfecto Vale Perfecto Esto lo dejamos ahí Porque quiero hacer un espalde Que mira seis semillas ahí Y eso quiero meterlo dentro Ahora No Está mal No 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 No